Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa de radio, Una puerta hacia ti mismo, Métodos yógicos para armonizar la vida, para mejorar la vida que ya tenemos. Hemos empezado la semana anterior una serie de conferencias sobre cómo nos ayuda el yoga para ser permanentemente optimistas y nunca pesimistas. Hemos presentado dos términos, el significado yogico, profundo, espiritual de dos términos, la desconfianza y el optimismo. Y hoy vamos a continuar, vamos a presentar el pesimismo desde la perspectiva yogica. Así que, con esta introducción, vamos a entrar ahora en el tema y presentarles que el pesimismo es un término que viene desde el idioma latín, donde pésimos significa algo que es muy mal, que es lo peor. Y en este sentido, está relacionado con la concepción predominante que determina la resonancia con las energías sutiles maléficas del macrocosmo y que considera como inevitable la predominancia del mal, de los sufrimientos y de la injusticia en el mundo y que sostiene la ineficiencia de la lucha en contra de estos y aún la imposibilidad del progreso. Como opuesto en relación al optimismo, generalmente el pesimismo refleja la falta de la perspectiva espiritual y de la situación de crisis de las sociedades, agrupaciones, pueblos o personas que se encuentran en momentos difíciles o son decaídas. La mentalidad pesimista penetra con más facilidad en la gente desorientada, infeliz, desequilibrada, mal orientada y más que todo durante las épocas de incremento del materialismo, de la desaparición de la fe en Dios, guerras o calamidades naturales. El pesimismo ha caracterizado y todavía caracteriza numerosos sistemas de concepciones más o menos erróneas, tanto religiosas como filosóficas. En la época moderna, el pesimismo fue representado más que todo por el pensador y filósofo alemán Schopenhauer. En la filosofía contemporánea es característico para las concepciones erróneas de algunos de los filósofos existencialistas y neotomistas y también para algunos grandes artistas, caso en el cual comúnmente constituye el resultado del conflicto dramático entre el ideal de perfección que tienen y los límites penosos en los cuales se complacen y viven. Del punto de vista moral, el pesimismo propaga el sentimiento del miedo en relación al futuro, de la inutilidad y desesperación, de la falta de sentido de cualquier esfuerzo, afirmando como conclusión última el suicidio. Todos los aspectos anteriormente mencionados despertándose gradualmente, desarrollándose y ampliándose a través de la resonancia con las energías sutiles del mal, de la infelicidad, miedo, egoísmo, odio, etc. que se encuentran en el macrocosmos. El pesimista es un tipo antisocial que, a causa de egoísmo, rechaza el amor o lo reprime y que por su modo negativo de pensar y accionar amputa sus propias habilidades y capacidades creadoras hiciera casi cualquier perspectiva de salvación desde la infelicidad, dolor, sufrimiento o fracaso, además poniéndose en contra de los esfuerzos benéficos de los demás. El sistema tradicional yoga rechaza la concepción pesimista en relación al mundo y al ser humano y combate las mentalidades pesimistas considerándolas como en contradicción con la verdad y representando un obstáculo en el camino del progreso físico, moral y espiritual. Promoviendo permanentemente el optimismo en todas las situaciones, sin embargo, el sistema yoga no niega el hecho que en algunos momentos cuando uno no es suficientemente fuerte, el mal se puede mostrar como más fuerte y aún temporalmente puede vencer al bien que es todavía anémico y a la vez no oculta a la gente la existencia de los sufrimientos y del dolor, de la posibilidad del fracaso o de la lucha inevitable con las dificultades en la vida. Sin embargo, basándose en el análisis de estos fenómenos desde la perspectiva de las leyes divinas de la naturaleza y del reconocimiento del progreso moral y espiritual que en última instancia resulta, la ética yogui promueve permanentemente la concepción optimista que exige oposición y no desánimo y desarmarse en relación al mal y que afirma la habilidad de cualquier persona de entrar en resonancia con las energías sutiles divinas del macrocosmo que conceden felicidad, armonía y salud para así vencer la mala suerte, la desgracia y por consiguiente lograr la felicidad a través de las actividades benéficas y lucha creadora. Como negación del optimismo, el pesimismo incluye cualquier actitud que sostiene la prioridad del mal frente al bien, del dolor frente al placer, de la infelicidad frente a la felicidad y de la impotencia del ser humano de oponerse al resbalar negativo y mal sano. Como conclusión, se puede afirmar que el pesimismo constituye una concepción predominantemente opuesta al optimismo. Desde una perspectiva ontocosmológica, el pesimismo enfatiza el mal, con el cual comúnmente resuena inconscientemente, como un principio constitutivo del mundo que, por consiguiente, siempre, debe quedarse, por su naturaleza misma, como incompleto, absurdo, imperfecto, sin sentido, etc., porque lleva en sí la semilla de la discordia, de la autodestrucción y de la falta de autenticidad. Al nivel ético, las visiones pesimistas contestan la perfectibilidad de la condición humana, que describe en colores oscuros como un retorcimiento inútil en contra del sufrimiento, de la infelicidad, de la ilusión y del vicio, un verdadero fracaso inevitable. Por estas premisas, la consecuencia directa es una total desconfianza en el futuro de la humanidad y en la posibilidad del progreso espiritual. Por analogía con este significado ético del pesimismo, a veces se utiliza el término de pesimismo gnoseológico, atribuido a las variantes de escepticismo o agnoticismo, teniéndose en cuenta la negación parcial o total de la posibilidad del ser humano de conocer con certeza el mundo verdadero, a su esencia inmortal, el espíritu, o atman como se llama en el yoga, y por consiguiente a su propio ser, comúnmente expresando una reacción crítica en relación a las limitaciones del optimismo ingenuo, no crítico y mistificador, el pesimismo no es menos unilateral porque absolutiza algunos límites históricos y particulares de un cierto contexto concreto y pasajero, atribuyéndolos luego a toda la humanidad en general. Dichos acentos pesimistas se encuentran aún en algunos mitos de la sociedad arcaica, la epopeya de Gilgamesh, la caja de Pandora, el pecado original y otras, que han recibido también una argumentación filosófica en la antigüedad, los filósofos estoicos, sirenaicas, Una de las más célebres expresiones sistemáticas de la doctrina pesimista apareció en la filosofía de Schopenhauer. Otros promotores conocidos del pesimismo son Ed von Hartmann o Spengler y los filósofos existencialistas. Y llegando aquí, les propongo que hagamos de nuevo una meditación, digo de nuevo porque a la vez también hemos hecho una meditación, y les propongo que tenga el mismo tema, el tema del optimismo. Es decir, en la luz de lo que se presentó ver cómo el optimismo o la energía universal del optimismo puede alquimizar todas las tendencias pesimistas. Entonces, dejamos libres cualquier tendencia pesimista que pueda aparecer en la presencia de las energías del optimismo. Y de hecho, esta es la idea fundamental que el yoga promueve y nos ayuda a desarrollarla. Cada vez que aparece un estado de pesimismo, nosotros no tenemos que negarlo, no tenemos que ignorarlo, sino que alquimizar estas energías por medio de las energías del optimismo. Y de este modo, nosotros nos vamos a volver de nuevo libres. Así que empezamos la meditación, nos interiorizamos la espalda recta, relajados, focalizados en la zona del pecho, tratando de amplificar un estado de optimismo, estado en el cual podemos dejar libre cualquier tendencia pesimista ahora, aún que se manifieste. no la amplificamos nosotros, pero si aparece una tendencia pesimista, vamos a observar cómo se alquimiza en algo neutro por medio de las energías del optimismo. Comenzamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 formas que en esencia consideran dudosa la posibilidad del ser humano de alcanzar la verdad, la felicidad, la armonía y de distinguir el bien de mal, lo justo de lo injusto. Las concepciones escépticas, características más que toda para los periodos de crisis interior moral y de decadencia espiritual, han promovido el relativismo, el agnosticismo en el dominio del conocimiento. El escepticismo constituye una doctrina ética presentada como consecuencia y resultado de las concepciones filosóficas escépticas o como característica de algunos pensadores moralistas pertenecientes a otras orientaciones filosóficas. En su esencia, el escepticismo ético representa una orientación de la teoría sobre la moral que pone en duda el significado objetivo, el valor de la verdad o la eficiencia real de las representaciones morales. Los representantes contemporáneos del escepticismo sostienen que las representaciones morales de la gente no reflejan la realidad objetiva, y por consiguiente no pueden ser apreciadas como verdaderas o falsas, teniendo luego sólo un papel funcional. El escepticismo genera una actitud moral según la cual es sumamente dudosa la posibilidad del ser humano de conocer la verdad sobre el bien, sobre la justicia, sobre la espiritualidad, y de luchar consciente y exitosamente para su perfeccionamiento espiritual. Algunas situaciones personales, influencias de la educación y más que sobre todo las concepciones filosóficas escépticas, conllevan a la aparición de la tipología moral de la persona escéptica que se caracteriza por la desconfianza en relación a la verdad, desprecio frente a los ideales espirituales y generalmente a los valores divinos, duda permanente sobre uno mismo y sobre los demás, egoísmo exacerbado, actitud sospechosa o indecisa, y de último, pasividad. En última instancia, el escéptico reprime y rechaza el amor y comúnmente se queda en una permanente expectativa porque él no tiene confianza en sus propias fuerzas, en lo justo y en la posibilidad de realizar diferentes objetivos sublimes. Él se aísla del esfuerzo y de la vida de los demás volviéndose comúnmente para éstos un verdadero freno en el camino del progreso espiritual y de la acción benéficamente orientada. Oponiéndose definitivamente al escepticismo, la concepción yogui considera las representaciones morales como una forma específica de la conciencia divina que, en cierta medida, refleja las condiciones objetivas de existencia de las leyes divinas supremas del macrocosmos. Las representaciones morales tienen un contenido de verdad mientras que el progreso espiritual representa el criterio de apreciación de lo justo de las verdades éticas. La concepción yogui aprecia que en la medida en que las representaciones morales tienen un carácter objetivo divino, se basan en la realidad expresando las necesidades de la individualidad y proveen, por consiguiente, conocimientos verdaderos en relación al fenómeno moral, ayudando al ser humano a conocer sus necesidades objetivas, a discernir el bien del mal, la justicia de la injusticia y permitiéndole luego, ya conociendo, de analizar los deberes que le incumben, de elegir conscientemente su camino en la vida y, además, establecer su conducta. La persona educada en el espíritu de la moral divina rechaza el escepticismo. Sin creer en ilusiones, tal persona es convencida de la posibilidad de perfeccionarse, permanentemente, el punto de vista espiritual, a través de la participación activa a la vida y a la realidad divina. Y con eso nos vamos a parar acá, vamos a continuar. Al final vamos a presentar métodos para desarrollar un estado real de optimismo. Les agradecemos y hasta la próxima semana. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT 29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en avenida K6 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.